en el que de una reunión de, digamos, gente de izquierda, pero radical, digámoslo así, donde aparece Verónica Mendoza al lado de Ricardo Letz, por ejemplo, y en un momento dado se hace un homenaje, una suerte de mención a Mesich, que fue un senderista que evidentemente murió, desapareció, no se sabe bien. Bueno, vamos a ver parte de ese video y hemos invitado a Antonio Zapata, que era el que manejaba esta mesa, o sea que, a ver si podemos ver, buenas noches Antonio, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias por venir. A ver, ¿podemos ver esos fragmentos? Y si de esto se trata, también puedes recordar a algunos militantes de BR que se fueron con sendero y que murieron en la aventura que emprendieron, empezando en primer lugar por Julio César Mesich. Y bien, en este momento... Muy bien, un recuerdo a Marielena Moviano. Bueno, ahí en otras imágenes se ve, pues abajo, la hoja y el martillo de vanguardia revolucionaria, la adaptación de vanguardia de la hoja y el martillo, y encima de eso está Verónica Mendoza, participando en este homenaje, en fin, en este recuerdo de la revolucionaria, con menciones a estas personas tan amesenderistas, que ha aplaudido, no sé si ahí aplaudió o no aplaudió, ahí estaba Hugo Blanco también. Entonces, claro, esto está circulando, está diciendo, bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Esa es un poco la apreciación que hay acerca de esto, ¿no? ¿Qué explicación nos puedes dar tú acerca de ella? ¿Ella pertenece a estos grupos? ¿Tiene vinculación? ¿Digamos, simpatiza con ellos? Bueno, vanguardia revolucionaria fue un partido de la nueva izquierda peruana, nació en 1965 y se cumplieron el año pasado 50 años de su fundación. Por esa razón se hizo una reunión para recordar a este partido. Vanguardia revolucionaria vivió unos 20 años. En 1984 la inmensa mayoría de sus militantes confluyen con otros grupos y son parte de la izquierda unida. Algunos, sin embargo... Pero creó al PUM, ¿no? Sí, sí. El PUM viene directamente, es hijo directo de vanguardia revolucionaria. De vanguardia, de la unión de vanguardia revolucionaria con el PCR y también con el MIR. Esos tres se unen, nace el PUM, que era uno de los integrantes de IU. Entonces, a lo que iba, el vanguardia revolucionaria desapareció en el 84 cuando Verónica tenía solo cuatro años de edad. Y a cumplirse 50 años, pues hay una reunión para recordar la experiencia de la izquierda de los 60, de los 70, que luego confluyen en IU. Cuando vanguardia desapareció y confluyó con otros grupos para formar el PUM-IU, en ese momento varios de sus militantes tomaron su propio camino. Uno de ellos, que ya había tomado su camino antes, fue Julio César Mesich. Otros, por ejemplo, Fernando Rospigliosi. Que fue senderista, claro. Claro, Fernando Rospigliosi también era dirigente BR. Se volvió liberal, luego ha sido ministro con Toledo. No, no, pero Fernando Rospigliosi evidentemente no estaba en esa reunión. La pregunta es, ¿por qué hacía Verónica Mendoza en una reunión en la que estaba Ricardo Letts, Hugo Blanco, en la que se habla de Mesich? Se invita a un grupo de jóvenes para que escuchen a nosotros los viejos qué tenemos que decir sobre nuestra experiencia, qué tenemos que decir sobre nuestra trayectoria y que desde la reflexión de los izquierdistas de hoy den una opinión sobre nosotros, den una opinión sobre el pasado, den una opinión sobre la izquierda moderna, en qué están superando, qué están dejando atrás. Y eso fue lo que hizo Verónica Mendoza, un discurso completamente inocente. Yo no sé por qué no pasan a Verónica Mendoza ahí su discurso si tienen todo el evento. El evento fue público, hubo muchas cámaras, nada estaba escondido. Y en esas circunstancias Verónica Mendoza hizo un discurso programático. La belleza, el amor, la calidez, conceptos que a ella le importan mucho. Pero realmente en esa reunión no hubo ningún homenaje a Sendero. Más bien la izquierda legal tiene muchos muertos por Sendero. En el informe de la Comisión de la Verdad, quien más muertos tiene por Sendero es el APRA, y en segundo lugar y hubo, te recuerdo alcalde de Huancayo, alcalde de Cucho, Marielena, Marielena Moviano. Menos pues, Acción Popular tiene menos muertos que Izquierda Unida. Pero el problema es que... Y nunca fuimos gobierno. O sea, no siendo gobierno tuvimos más víctimas que ningún otro grupo. Entonces, entre la izquierda legal... Eso fue lo que finalmente los decidió, porque la izquierda tuvo una... El PUM en particular, Iván Guardi en su momento, pero el PUM en particular, tuvo una ambigüedad muy grande frente a Sendero. Yo recuerdo las discusiones en las que se decía, bueno, es el camino correcto, pero no es el momento. Digamos, no están dadas las condiciones objetivas y subjetivas para emprender en este momento la lucha armada. Pero la lucha armada, sí creían en la lucha armada. Yo recuerdo las teorías de Letts sobre la trenza. En la trenza, uno de los trece, digamos, instrumentos de la izquierda, de la movilización, uno de los trece era el armado. El otro era el legal y el otro era la movilización, en fin. Cosas así. Los libios en el PUM creían en la lucha armada. Ahí estaba Franke, que en este momento forma parte del grupo de... ¿Cómo se llama? De Verónica Mendoza. Franke no era de BR, es de una generación más joven, ¿no? No, formaba parte del PUM y dentro del PUM era el libio. Era de los libios. En cambio, Tapia, por ejemplo, era de los zorros. Pero, entonces, los libios creían en la lucha armada. Pero vayamos al fondo del asunto. Solamente que en ese momento no estaban dadas las condiciones. Vayamos al fondo del asunto. No, no, era fondo, sí, sí. En el fondo es que ellos estaban embarcados, tenían una ambigüedad frente a Sendero. No es cierto. Y Verónica se suma a esta discusión. No es cierto, no es cierto. Sí, es cierto. Pero si no tuviéramos muertos, si no hubiéramos pagado con sangre la insanía de Sendero Luminoso, sería verdad. Pero siendo el segundo grupo en número de víctimas por Sendero Luminoso, no puedes decir que nosotros hemos sido socios de Sendero Luminoso, amigos de Sendero Luminoso. Al contrario, nos han matado. A Elena Maullano, por ejemplo, era una de nuestras lideresas. No solamente la mataron, despedazaron su cuerpo con dinamita. Entonces, fíjate bien de qué nos estás acusando. Cuando fue la transición a la democracia, Jaime, cuando fue la transición, en ese momento, se plantea el tema de la democracia. Y un buen grupo de la izquierda asume la democracia como un camino, como un valor. Pero no hay contra... Y entonces, esos son los que participan en las elecciones. Un grupo sí, otro grupo no. No hay contradicción entre las dos cosas. Algunos fueron a Sendero, ok. No hay contradicción entre las dos cosas. Entre la ambigüedad que había frente a Sendero. Y el momento en que empiezan a recibir muertos, empiezan a ser matados, en ese momento, recién después de que han recibido una cantidad de bajas, empiezan a definirse. Es decir, Sendero los obliga a definirse una vez que han recibido un montón de muertos. Pero hasta ese momento, tenían una ambigüedad muy grande. Yo me acuerdo los discursos perfectamente. Bueno, pero yo me acuerdo hasta de los comunicados. Y esa es una de las cosas que no se ha aclarado todavía bien. Y la Izquierda Unida zanja muy temprano. Yo me acuerdo a nivel de comunicados, la Izquierda Unida zanja muy temprano. Por lo que tú estás diciendo, el levantamiento de Sendero ocurre inicialmente en aldeas campesinas del departamento de Acucho, Huancavelica y Apurímac, la zona de Andahuaylas. Y en ese terreno, ¿quién tenía pues alcaldes? ¿Quién tenía militantes de base? ¿Quién tenía federaciones campesinas? ¿Quién tenía asociaciones de madres? ¿Los tenía Acción Popular? ¿Los tenía el APRA? ¿O los tenía la Izquierda Unida? Entonces, el choque es directo e inmediato. ¿Por qué Let's habla de la trenza famosa hasta relativamente poco? Los libios, las discusiones dentro del PUM, por favor. Los libios creían en la lucha armada y no se definían si iban a entrar o no iban a entrarse. La decisión era que no, no era el momento. Bueno, en fin, ya no vamos a seguir repitiendo la discusión. Pero el punto es el siguiente, Verónica Mendoza no tiene nada que ver con Sendero Luminoso. Y además... No, 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 yo no creo que tenga nada que ver con Sendero Luminoso. Y además, ninguno de los que estaban en esa mesa participó en alguna lucha armada. A lo mejor Let's habló, ¿no? Hugo Blanco. Hugo Blanco no, dirigió una lucha campesina. La de Hugo Blanco no es una guerrilla. La de Hugo Blanco es una lucha campesina que toma tierras en el Valle de la Convención. Pero él no es un guerrillero en el sentido estricto de la palabra. Bueno, pero... Ninguno había participado en la lucha armada. Yo no estoy diciendo que sea senderista. Y la participación de Verónica ahí no la hace senderista. No, no, yo no estoy diciendo que sea senderista. ¿Por qué no vemos la intervención de Verónica? Yo no creo que sea... Para que veas el tono de la intervención de Verónica. No, sí, yo no discuto eso. Yo no creo que ella sea senderista. El asunto, la pregunta es, ¿qué hacía en una reunión con gentes como Let's y todos? Gentes muy radicales. Y con Tony Zapata, que es un confeso marxista. Ya, pero no se puede ir a una reunión. Además, son 50 años. Pero no, pero estaba presidiendo, estaba presidiendo. No, 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 era una invitada. Estaba presidiendo. La mesa. Estaba en la mesa. Yo era el que coordinaba a la mesa. Estaba en la mesa. Estaba invitada como parte de los jóvenes que fueron invitados para dar su opinión sobre la trayectoria de los viejos. Muy bien. Este año son 50 años del PPC. Quienes participemos en un evento por el PPC no podemos ser tratados de agentes del social cristianismo internacional. Ya sé, pero... Hay exageraciones y exageraciones. Pero tú eres marxista, ¿no? Y... Entonces está bien, pues tú no puedes negar eso. No, yo nunca lo he negado. Así es, no, al contrario. No, al contrario. Lo pongo ahí por delante. Así es. Socialista, convicto y confeso, igual que José Carlos Mariate. Muy bien. Antonio Zapata, muchas gracias por tu participación en la hora L. Vamos a una pausa. Y... Vamos a una pausa.